Te fuiste, estoy solo, que chucha fue de tu teléfono Lo usé, lo olvidé, nunca pensé perderte así Concierto, regresar a mi hogar y empiezo pa' como puedas Te miro, te miro y digo, todo va a llenar Sigo tocando, no puedo seguir llamando Sigo, cantando, estaré bien Llegué en el verano junto a mi, pero dije mal es lo que pude recibir Siente que me iba a andar, me iba a dudar Que yo iré un idiota Me quedé afuera, contenta me siento como me va Yo adentro, yo abajo, y digo, esto no va a sonar Y sigo, tocando, no puedo seguir llamando Y sigo, cantando, estaré bien Llegué en el verano junto a mi, pero dije mal es lo que pude recibir Dijiste que me iba a andar, me iba a dudar Que yo iré un idiota Fue chévere en el verano junto a mi, pero dije mal es lo que pude recibir Dijiste que me iba a andar, me iba a dudar Que yo iré un idiota Que yo iré un idiota Tú serás idiota